Cristian Cueva y Jefferson Farfán lapidaron a Raymond Manco tras polémicas declaraciones sobre Paolo Guerrero y a su persona. Momento picante. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Empezamos con las mejores novedades del del día de hoy. Todo lo que has hecho en tu carrera, Guerrero lo ha hecho en seis meses. Los dardos de Farfán y Cueva. En la última edición el podcast Enfocados, Jefferson Farfán y Cristian Cueva enviaron indirectas a alguien que no habría hablado bien del máximo goleador histórico de la selección peruana. El domingo, Jefferson Farfán y Roberto Guizazola estrenaron una nueva edición del podcast Enfocados, en el que el invitado fue Cristian Cueva. Aladino contó diferentes anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera, tanto a nivel clubes como en la selección peruana. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fueron los dardos que enviaron la foquita y cuevita a alguien que no habría hablado bien de Paolo Guerrero, jugador de César Vallejo y máximo goleador histórico de la blanquirroja. Todo comenzó cuando el exjugador de Sao Paulo estaba hablando de su peinado. Es mi marca registrada ya, dijo. Jeffrey añadió, hay algunos que quieren inventar. A partir de ese momento, Cueva disparó con todo. Que si fue, no fue. Ya pasó ya. Que tuve, que sí. Que primero fue lunes que martes. Cuando estás acá en la caliente, ahí es. Que yo pude ser este. Que pude estar acá. Varios son así. Pero la cosa es en la selección. Ahí se ve. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. ¿Lo aprovechaste? No. Guizasola quiso calmar las aguas, pero Aladino continuó. Nadie ha tenido problema aquí, sino que simplemente hay que saber expresarse. Si no tienes experiencia para sentarte en un programa y manejar un programa, cállate. Farfán también se sumó a los dardos de Cuevita y decidió defender a su amigo Paolo Guerrero, a quien esta persona también habría criticado. No puedes hablar, me hacen renegar. Hablando de Paolo Guerrero del Cholo Cueva. Paolo Guerrero, 39 años, en 6 meses en LDU ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye, todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables, dijo el exfutbolista. Todo indica que los dardos de Farfán y Cueva son para Raymond Manco, quien en su podcast Cojo y Manco ha estado hablando sobre Aladino, el depredador, entre otros. Manco, si fueras bueno te hubieran preferido antes que Cueva, le preguntó un usuario al rey. Su respuesta fue la siguiente. ¿Recuerdas la sub-20 que pasó? Del sudamericano que fue en Venezuela. Ya, Cueva quedó fuera. Y adivina quién jugaba en ese puesto. Jugaba yo, sino que no me dediqué y no quise hacerlo. Siempre fue sábado primero que domingo. Farfán y su problema con Chicho Salas. En otro momento del podcast Enfocados, Jefferson Farfán fue bastante directo y señaló que tuvo un maltrato innecesario por parte del ex-entrenador de Alianza Lima, Guillermo Salas. Yo sí lo digo con nombre propio, Chicho Salas. Yo creo que él no se portó de la manera correcta en el momento que estuvo conmigo, apuntó la foquita en primera instancia. Aparte, si era entrenador, nosotros teníamos una amistad. Habíamos jugado muchos años juntos. Y no solo conmigo, sino también con los compañeros cercanos como Cristian Ramos, Arley Rodríguez, Josep Mirbayón, El Zorro Aguirre. Eso fue lo que más me dolió, porque él era cercano al zorro, añadió Jeffrey. En el último semestre me enteré que lo sacaron al zorro de una manera muy cruel, y él era la cabeza del grupo. A partir de ahí yo corté con él porque me dio su palabra que el zorro se iba a quedar. Él me dijo cuando yo me iba a retirar que no me preocupe porque iba a quedar un líder de la casa que era el zorro Aguirre. Y me dolió que no cumpliera con su palabra, concluyó. Es por Ancash, en el banco suplente, tranquilo, esperando. No tenía este peinado, tenía otro. Ya, ¿está bonito? Tiene, jomar, no, está de puta madre, no, 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 no. Que si fue, no fue, ya pasó, ya pasó, ya está. Que tuve, que sí, que primero lunes, que martes, que no sé qué, no. No, ya cuando estás acá en la caliente, ahí es, ahí es. Ya no, que yo pude ser este, que yo pude estar acá, que puede estar sentado. No, 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 he visto varios, 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 pero la cosa es en… Ajá, claro, y por la selección y este equipo, ahí se ve. ¿Tuviste la oportunidad? Sí, lo tuve, listo. ¿Lo aprovechaste? No, gracias. ¡Cállate! ¡Cállate! Salud, mi hermano. Salud, mucho, salud, mucho, mucho. No quieres decir nada, ya lo sé. No quieres decir nada, ya lo sé. Ya tú sabes por qué no quieres decir nada, ya sabes, ya. No voy a decir nada. Ya sabía, no voy a decir nada. Es mi jugador también, hay que reconocerlo, es mi jugador, hermano. Es que nadie ha tenido un problema aquí. Claro. Sino que simplemente hay que saber expresarse. Si no tienes experiencia para sentarte en un programa y manejar un programa… Claro. Cállate, que… O sea, no puedes hablar de… Me hacen renear. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Con 39 años, ¿ha sido cuánto? Seis meses nomás jugado en LDU, ¿no? LDU, seis meses. Seis meses. ¿Cuánto ha hecho? En seis meses ha ganado un título de Copa Sudamericana. Hoy es pizapaja. Hoy es pizapaja. Ya, no te molestes. Respira, respira ya. Todo lo que tú has hecho en tu carrera, Pablo lo has hecho en seis meses. ¡Cállate! 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 Vamos, vamos, vamos. Un poco de respeto. Ya está, ya está. No tienes mochila. Es que cuando no tienes mochila no hables. Es que está mal. No está historia tan mal. Está mal. Tienes que asesorarlo. La Vallejo, hermano. Cuéntame un poco de la Vallejo. Ay, no me digas. Ahí, tú ya, tú sabes, tú de local ahí. No, ahí. No me preocupas. Peor. Ahí fue el momento que no debí. Cholo, pero ahí la ponías en el satélite. Sí, Cholo. Sí, yo tenía bien, hermano. Cholo, porque cuando llegas allá, Trujillo, tú te sientes. Se transforma. Se transforma. Se transforma. Se transforma. Se transforma. ¿Qué pasa contigo? No, Nerón, la edad. Se te paran los perros. No, no. Se raya. Se baja del avión y... ¡Ah! Comienza el comienzo, ¿no? Estoy como ahorita acá. ¡Ah! ¡Qué abuso, Cholo! Es una cosa que... No, qué abuso, Cholo. No, no. De ahí me voy, pero de ahí me voy, ¿verdad? De San Martín me voy a Vallejo. ¡Gasma! Pero ¿qué es eso? Pero ¿cuál era mi debilidad siempre? En ese momento. Ay, Dios. En ese momento. En ese momento, en ese momento. La loza. Te vacila, ¿no? Ah, qué chocolatero, P. Esa era mi vaina. Claro, es verdad. Esa era mi vaina. La loza. ¡Aladino, bebé! ¡Aladino! ¡Lo demás es bulto! ¡Pizza paja! ¡Pizza paja! ¡Escúchala, Aladino! ¡Tú nunca fuiste! ¡Cholo! ¡Nunca serás! Hay algunos que no han hecho ni mierda y te juro por Dios, hermano, y hablan más de lo que han hecho. ¿Y cómo tiene que ser? Y tiene que, hermano. Otra vez voy a repetirlo. ¿Cómo te dijo Rafinha? Rafinha que no. Uno tiene que hablar de acuerdo a lo que ha jugado. Si no ha jugado ni mierda, ¡cállate! ¡Cállate! No ha jugado ni mierda, te callas y punto. Ay, Dios mío. No, sí. Rafinha tiene mucha razón. Yo siempre me quedé con eso en la mente. Tienes que jugar, tienes que hablar de acuerdo a lo que le has metido. No, y yo una vez lo hablamos. Claro. Una vez lo hablamos. Y de hecho que, ya claro, el tiempo pasa, uno no puede tampoco lamentarse. Claro. Simplemente tienes que seguir y tirarle a... No, y el chorro está joven todavía. Todavía tiene para repartirnos más chocolate. No, y quiero agradecer bastante porque te ha tocado un tema muy importante. Yo, en realidad, viendo la vida ahorita fríamente, o sea, el de arriba siempre me pone gente muy buena. Y la verdad que hoy, en este momento, ponerme a este comando técnico que está hoy en la selección, a Jorge y todo su mano. Ha sido, la verdad, no, hubieses gozado. Claro. Hubieses gozado. Sí, imagino, claro. Yo no tenía oportunidad de conocer al profe. Ricardo, lo amo y todo, y son distintos, pero son... A veces nosotros, yo me pregunto, o sea, tiene que venir un extranjero para realmente valorar lo que tú eres. Claro, claro. En nuestro país, en nuestro país, claro. Y esas dos personas, la verdad, para mí son gente con muy... Así finalizamos con un nuevo video del día de hoy. Despedimos la mejor novedad del día. ¿Crees que son justas las críticas de Raymond Manco a Cueva y a Guerrero? Déjanos tu apreciación en la cajita de abajo. Nos vemos pronto, mis cracks de Gol Viral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!